Las gallinas de la granja de los Tweedys, que habían sido reprimidas irremediablemente y enfrentado a una muerte segura, llevan miles de intentos de escape, pero siempre son atrapadas. Frustrada por las minúsculas ganancias que genera la granja, la señora Tweedie concibe la idea de convertir la granja en producción automatizada y tener una máquina de pasteles en el granero, para convertir los pollos en pasteles. Con el tiempo en su contra, Ginger, el líder de las gallinas, toma la llegada a la granja del gallo Rocky, como una oportunidad segura de escape. Después de ruegos por parte de Ginger, que está interesada en las habilidades del vuelo del gallo, Rocky acepta ayudarlas y les da lecciones de capacitación, mientras la señora Tweedie construye la máquina de pasteles. Si Rocky puede enseñarles a volar, ¿serán capaces de oír? ¿Lo lograrán? Por eso en este video te contaremos 15 curiosidades, easter eggs y referencias de... ¡Pollitos en fuga! Antes de empezar, no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos así. Así que yo soy Hugo Huerta, ¡Comenzamos! Ginger y Rocky recibieron el nombre de dos de las gallinas mascotas de la infancia del co-guionista y co-director Nick Park. Los cuerpos de los personajes estaban hechos de silicona recubierta de látex, mientras que las cabezas y manos o alas eran de plastilina. Todos los personajes de gallina tienen cuellos y volantes para ocultar la disparidad entre las cabezas y alas de plastilina y los cuerpos cubiertos de látex. El tejido de Babts es real, hecho con palillos como agujas. Según el tartán, que es un tipo de tejido asociado tradicionalmente con Escocia, de la bufanda que porta la gallina escocesa Mac, pertenece al clan MacLeod de Lewis, Escocia. Los hijos de Mel Gibson desempeñaron un papel importante a la hora de convencer a Gibson de que aceptara el papel, porque quedara muy impresionados con los cortos de Wallace y Rommit. Al principio del desarrollo de esta película se suponía que el nombre de Mac era la abreviatura de Mac Nugget. Hay muchas secuencias de inspiración de la película El Gran Escape de 1963, cuando Ginger está cavando el túnel se le muestra en un pequeño carrito que la arrastra a través del túnel, como el personaje interpretado por Charles Bronson. Bronson, o cuando está encerrada, hace rebotar una pelota contra la pared, como el personaje interpretado por Steve McQueen. Incluso la música es similar al tema Escape. Durante la escena del ejercicio se ve a las gallinas realizando patrones de Taekwondo en un momento dado ya que uno de los animadores también era instructor de Taekwondo. El guión original presentaba un personaje adicional, el hermano pequeño de Ginger, Nobi. DreamWorks sugirió que Nobi quedara fuera para hacer la película menos linda. Una referencia a Indiana Jones en la secuencia de la máquina de pasteles que nunca se usó hizo que Rocky se encontrara cara a cara con un esqueleto de pollo dentro de la máquina, como la hace Indiana Jones en busca del arca perdida. Rocky habría dicho entonces compraron una máquina usada. ¿Qué tan barata es? Nick y Fetcher se convirtieron en ratas porque pueden entrar y salir del gallinero siendo carroñeros. Al principio Nick Park no estaba seguro de ponerle su nombre a uno de ellos. Mel Gibson grabó todas sus líneas por separado en los Estados Unidos, mientras que el resto del elenco grabó juntos en Hartman Animation en Bristol, Inglaterra. La desafortunada gallina sin huevos Edwina lleva el nombre de la ex ministra de salud conservadora Edwina Curry, cuya carrera política fracasó debido al susto de Salmonella de 1988, que provocó que las ventas de huevos en Reino Unido cayeron 60% y se sacrificaran 4 millones de pollos. Tomó una semana en realizar 3 o 4 pollos. Cada una estaba diseñada con una armadura de bajo, como un esqueleto, y se usaba varillas cada vez que un pollo corría o volaba. Luego los títeres fueron manipulados y fotografiados 24 veces por cada segundo de la película. Se fabricaron varios títeres porque la plastilina no es muy duradera, así que también se utilizó silicio, porque es más duradero y ahorra tiempo. En la fabricación de más títeres hubo 100 etapas individuales para crear un pollo. Algunas de las ideas de la película se derivan de cuando Nick Park tenía gallinas como mascotas cuando era niño. Además, cuando era adolescente, Park trabajó en una fábrica empacadora de pollos y sus días en el matadero le dieron la idea de la máquina de pasteles. Originalmente, los realizadores habían planeado que unos gorriones ridiculizaran los intentos de vuelo de las gallinas. En lugar de gastar tiempo y dinero en personajes que estarían en pantalla solo por un breve tiempo, utilizaron a Nick y Fetcher. La bombilla de la cabaña 17 era real, por lo que aparecía a escala con el resto del decorado. Además, las puertas y ventanas de la cabaña 17 funcionaban con bisagras reales. El techo tenía agujeros irregulares para crear el efecto de luz deseado. La bola de discoteca también provocó reflejos reales. La máquina de pasteles estaba destinada a mostrar la amenaza de la mecanización. 50 personas trabajaron en su diseño. Los enganajes de la máquina estaban pintados con aerosol plateado para que parecieran metálicos y luego se frotaban para quitarles algo de brillo. Finalmente, frotaron el interior con un pulidor de rejillas de plomo para darle la apariencia de antigüedad y uso. La máquina incluso tenía una placa para darle un toque extra de autenticidad. Cuando Rocky aparece por primera vez en la granja, Fowler lo denuncia llamándolo sobrepagado demasiado sexual por aquí. Esta fue una queja común sobre los miembros del servicio estadounidense expresada por las tropas civiles británicos durante la Segunda Guerra Mundial. En el mismo discurso, Fowler también afirma que los yankees llegan tarde a todas las guerras. Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917 y la Segunda Guerra Mundial en Diciembre de 1941, aproximadamente tres años después de que los británicos comenzaran a luchar en cada guerra. Cuando la señora Tweedie midió a Babs para la máquina de pasteles, estaba en un aparejo elevado por lo que parecía sobresalir por encima de las gallinas reunidas. Le dieron diferentes paseos para intimidarlas. La escena del baile fue representada primero por algunos de los decoradores. Se eliminaron algunos personajes más originales, como Sage y Onion, un par de gemelos mudos, así como Paxo, un campeón ponedor de huevos. Cuando se presenta a Rocky por primera vez, se le ve volando sobre el gallinero gritando Libertad. Esta es una referencia a Mel Gibson en la película Braveheart de 1995, donde grita Libertad hacia el final de la película. Los extensos anteojos de Mac son una referencia a los anteojos similares que usa Dustin Hoffman en Papillon en 1973. Harman Animation no estaba seguro de poder hacer pollos en plastilina, especialmente porque no se parecen en nada a los pollos reales, por ejemplo, sus plumas, patas gordas y cuerpos enormes, etc. Inicialmente, el guión tenía 20 minutos de más, por lo que algunas escenas tuvieron que acortarse o comprimirse, como la presentación inicial de la máquina de pasteles. La escena con Rocky y Ginger en el tejado tardó 5 meses en animarse. Los animadores tallaron trozos semicirculares en el techo y colocaron a Rocky y Ginger en los huecos para dar la ilusión de estar sentados. El diálogo fue breve, pero las acotaciones escénicas incluían pequeños detalles, razón por la cual la escena tardó tanto en animarse. Originalmente, una de las ideas es que Rocky tenía una barba, pero se la quitaron. Otra idea temprana que se abandonó fue que las gallinas aprenden a volar en el clímax, simplemente creyéndolo. Otra fue que las gallinas una vez escaparon de una bonita granja y cuando se portaban mal, las enviaban a la granja de Treddy como castigo. El nombre de la señora Treddy se da como Melissa, cuyo sonido es similar a malicioso y se pronuncia de manera bastante similar a la palabra milicia. Fletcher dice, en realidad las ratas son las estrellas. Seis años después, Hartman Animation haría una película centrada en las ratas en lo que el agua se llevó. Durante la escena del ejercicio, Bounty hace sus flexiones solo en una ala. En 2005, todos los decorados accesorios y personajes de pollitos en fuga se incendiaron. Cuando un incendio destruyó el almacén donde Hartman guardaba su archivo de la historia de la empresa, la culpa fue de una falla eléctrica. Podemos ver a Mac tocando la armónica y en un momento proporciona música de fondo durante varios segundos. Según los realizadores, la acción tiene lugar en 1959. Según un calendario colgado en la pared de la granja de los Treddy, la película tiene lugar concretamente en julio de 1959, ya que julio era el único mes de ese año en el que el primer día del mes era un miércoles. El escepticismo de la señora Treddy sobre la organización de las gallinas se ve agravado por el hecho de que ella casi nunca trabaja personalmente con las gallinas. El señor Treddy es quien dirige todas las patrullas de guardia, mientras ella se encarga de las finanzas de la granja y duerme por las noches. Ella nunca ha visto ninguno de sus intentos de fuga, por lo que no sabe que haya usado trucos o planes complejos. Mientras tanto, el señor Treddy ha visto todos estos maleficios, por lo que es muy consciente de ello, incluso puede ser la razón por la que ella no le cree. Simplemente piensa que está perdiendo la cabeza por andar solo con gallinas todo el día y la noche durante demasiado tiempo. Para empezar, ella no tiene muy buena opinión de su inteligencia y su incapacidad para evitar que pájaros tontos y no voladores escapen de su corral. Seguro diariamente no ayuda a su credibilidad en absoluto. La revista con el título convierte su granja a vícula en una mina de oro, presagia todo el asunto de la máquina de pasteles que entrará en juego más adelante. En el portapapeles que tiene la señora Treddy, durante el primer pase de lista muestra que la granja está ubicada en la ciudad o pueblo ficticio Dulldale, North Reading. Durante el pase de lista cerca del comienzo de la película, Bounty empuja a un pollo de color marrón oscuro que estaba durmiendo en el lugar para dejarle espacio a Ginger. En la siguiente toma vemos el pollo marrón levantándose y luciendo aturdido. Cuando la señora Treddy comienza a caminar, Fowler se pone al otro lado de Bounty, derribando al pollo marrón oscuro otra vez. Al principio vemos a la señora Treddy mirando un gráfico de ganancias que comenzó alto pero desde entonces ha bajado drásticamente. Tal vez la familia de su marido alguna vez fue rica y ella se casó con él por su dinero, solo para que el negocio de la granja comenzara a decaer cuando comienza la película. Después de que Rocky se va, hay otra broma a expensas de Mel Gibson. Bounty dice, Ni siquiera creo que fuera estadounidense. Una referencia a la idea errónea de que Gibson es en realidad australiano. Los realizadores estaban nerviosos por mostrar a Rocky y Ginger besándose, temiendo que ver dos pollos tocando sus picos pareciera demasiado incómodo. Esto llevó al chiste de que los interrumpieran cada vez que estaban a punto de besarse, por el sonido de la máquina de pasteles, por Ginger, a bofetando a Rocky, por la explosión de la salsa, etc. Cuando finalmente llega el beso, se organiza de manera que el contacto real de los labios quede oculto. El avión armado en el Climax debía lucir extraordinario y divertido. En su interior había 60 modelos de pollos a la vez. Una vez finalizado el plano de las cajas, las gallinas utilizan barras de chocolate Tasty Chuck como calzos. Los calzos son cuñas que se colocan contra las ruedas para evitar que rueden. El Escuadrón 644 de la RAF, del cual Fowler solía ser mascota, realmente existió. Se formó en 1944 y utilizó bombarderos Halifax para remolcar planeadores a través del canal durante los desembarcos del día D. En el árbol detrás de Bounty Bups, al final hay un corazón tallado en el tronco con dos nombres dentro. Tras una inspección más cercana, se lee Bounty más Fowler. El nombre que aparece en el cartel del circo, Coronel Daniel Spawn, es un chiste sobre Daniel Boom. Justo antes de que Rocky entre volando, mientras Ginger llora contra la cerca, escuchamos y vemos lo que parece ser truenos y relámpagos. Es el cañón desde el que fue lanzado en un acto de circo, lo que significa que en realidad no puede volar por sus propios medios. Luego, cuando pone la pieza que falta en el cartel, lo acompaña un trueno dramático. Cuando la señora Tweedie golpea con el puño para hacer callar al señor Tweedie, se dislumbra la foto de su boda al fondo. También podemos ver la foto detrás de su escritorio. Podemos notar la participación del co-guionista y co-director Nick Park en la película, haciendo un cameo de su voz con el pollo que cloquea debajo de la tetera disfrazada, en el idioma original. El 23 de junio del 2020, el vigésimo aniversario de Pollitos en Fuga, Hartman anuncia que está preparando una secuela. 23 años después de la primera entrega, llega la gran esperada secuela este 15 de diciembre, mediante la plataforma de streaming Netflix, titulado Pollitos en Fuga, el origen de los Nuggets, donde ya se mostraron un avance y de lo que va a tratar esta secuela. Pollitos en Fuga es una pequeña gran joya de la empresa y uno de los mejores títulos animados del género, donde aventuras, romance, drama, suspenso y comedia van de la mano sin soltarse en ningún momento. Ya va a estar disponible su gran secuela este 15 de diciembre por la plataforma de Netflix. No te la vayas a perder. Deja en la caja de comentarios si es tu película favorita de este estilo de animación. No se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos así, pues yo soy Hugo Huerta, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en otro video. ¡Chao!